Música Mira te das cuenta eso es una bolsa que se yo, por lo menos es algo así para que no se le cuene el viento hay que darle el guión Y Es un plástico, no se bien que lo que es, pero bueno, lo voy a quitar Porque esto ayuda a pisar, mas que todo, lo pisan la moto y saben lo que ustedes pasan Lo vemos, listo Bueno, como vieron ustedes Y bueno, los que no son De acá de abajo Si le piden mis permisiones Y bueno, los que no son 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 Las f quanlas ¡Suscríbete al canal!